El programa Vecinos fue uno de los más exitosos de Televisa en cuestión de comedia en los últimos años. Nos quedamos ganas con ver más temporadas, pero ¿quieren saber qué fue de su elenco? ¿Qué pasó con ellos? A continuación, se los sigo. Era Frankie Rivers. Lo vimos recientemente en Muchacha Italiana Viene a Casarse. Macaria le daba vida a Magdalena. Antes Muerta que Lichita fue su más reciente participación en televisión. Don Roque Balboa era interpretado por Polo Ortín. Él falleció en México a los 88 años de edad a causa de un infarto en este año 2016. Silvia Olvera era interpretado por Mayrin Villanueva. Actualmente la vemos en el Canal de las Estrellas como Vanessa en Mujeres de Negro. Ana Verde Spín era Lorena Ruiz de Ríos. La vemos en el Canal de las Estrellas como Remedios en 3 veces Ana. Moisés Suárez era Arturo López Pérez. El Mandiglón. Lo hemos visto recientemente en Amor de Barrio. Pedro Medina. Pablo Valentín. Está actualmente en la telenovela Yago haciendo un gran villano. Darío Ripoll era Luis San Román. Lo vimos recientemente en el año 2015 en Mi Corazón es Tuyo. Dani Perea. Sí, la darqueta. Alejandra. A ella la hemos visto también en participaciones como el Dandy. Badir Deredez era Marco López. Actualmente graba entre Correr y Vivir en TV Azteca y se lanzará de cantante. Manuel El Flaco Ibáñez, el Jorge Heiss. Su participación más reciente en telenovelas ha sido en Antes Muerta que Lichita. Roxana Castellanos era Vanessa Balboa. A ella la vemos todas las tardes en Cuéntamelo Ya. Octavio Ocaña, el niño Benito. Sí, este pecosito muy simpático. Él se retiró para dedicarse al fútbol. Así luce en la actualidad. María Prado. Doña Cata. A ella la vimos recientemente en Un Camino Hacia el Destino. Arit Hanaleit. Era Yesenia. La vimos en Bajo el Mismo Cielo y Marido en Alquiler. Hace historias en Telemundo. Eduardo España era Germán. Lo acabamos de ver como Dagoberto Suárez en el Hotel de los Secretos. Y Luis Gerardo Méndez. Ahí estuvo Luis Gerardo Méndez y recientemente lo hemos visto en Historias como Club de Cuervos por Netflix. Gracias como siempre por su atención. Los invito a suscribirse a este canal. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo lunes. Ey, no te desconectes. Puedes suscribirte al canal. Además, me puedes ayudar mucho si le das un me gusta a este video. Bien, compártelo con tus amigos para que también estén enterados de la farándula. O si quieres, también puedes comentar sobre lo dicho en el video. Te dejo mis redes sociales. En Facebook me encuentras como Alejandro Chou. O bien, en Twitter o Instagram como Alejandro Z Radio. No te desconectes de la información del espectáculo.